tal amigos cómo están para hoy vamos a ver un vídeo de cómo aprender a usar los pads para día de hoy vamos a usar una aplicación en android que es gratuita que se llama infinity pads es gratuita también es paga tiene varios pads en gratis no recuerdo cuántos más o menos tiene como 5 en esta versión que es paga que no debe costar más de 5 dólares tiene estos 5 pads que creo que estos son los gratuitos y acá tiene otros que hay aquí sin embargo a mí de los que más me gustan son estos entonces pues creo que estos vienen gratis si tienen a ello es pueden buscar autopad autopad que está aquí es para ello es eso les puede funcionar bastante bien y no creo que debe costar más de 5 dólares o máximo de cosas por unos 67 dólares no recuerdo muy bien pero la idea es poder usar para usar este tipo de pads lo importante es saber en qué tonalidad estamos estos pads los vamos a usar en tonalidades mayores importante eso porque porque los pads prácticamente nos van a dar una nota digamos si yo acá le pongo la me va a sonar un la si yo voy a un re me va a sonar en re pero acá hay algo importante que debemos tener en cuenta y es lo siguiente si hay una canción que está en menor ustedes tienen que buscar el tema en las relativas menores las relativas menores resulta que una escala mayor y una escala menor son muy parecidas entonces aquí les voy a dejar una tabla que ya la había enseñado en vídeos anteriores el crédito de esta tabla que la hizo se los voy a dejar aquí en la descripción porque la verdad está muy interesante estas tablas sin embargo las relativas de esto es lo importante que quiere decir que si estamos en la mayor digamos que es este la mayor tiene una relativa en este caso es fa sostenido menor en el caso de si mayor la relativa es sol sostenido menor en el caso de do es un la menor en el caso de un re sería un si menor en el caso de un mi sería un todo sostenido menor en el caso de un fa sería un re menor en el caso de un sol sería un mi menor ya las que siguen aquí digamos el caso sol sostenido pues lo aumentan medio tono digamos a este mi menor y sería y sería mi sostenido menor o fa menor que sería lo mismo en el caso de fa sería re menor fa sostenido sería re sostenido menor y aquí les voy a dejar como las relativas aquí puestas entonces si la canción nos dice que está en la mayor colocamos la mayor y durante toda la canción está este pat un ejemplo canción como no hay lugar más alto quedaría perfecto y aquí lo apagamos y se apaga aquí simplemente estamos en la mayor o fa sostenido menor si nos dicen que la canción está en menor lo mismo si está en fa sostenido menor colocamos el la exactamente la mejor que su Texina y el lo mismo y la canción esa es la idea digamos de colocar los pads en mayor y en menor, un ejemplo creo en ti, esa canción está en si menor entonces si si menor sería re mayor vamos a buscar re mayor, aquí está eso sería si menor o digamos una canción como creo en ti si se dan cuenta queda bastante bien ahora vamos a, la idea de eso también es ecualizarlo ustedes también lo pueden ecualizar digamos un ejemplo estamos en una canción digamos un ejemplo la de esta que está en re menor es una canción rápida de Art Aguilera es lo que hice porque soy solito canciones como esa las podemos hacer y ah bueno algo que les quería mostrar era esta parte yo me voy aquí me voy como a la configuración el crossfade básicamente es el crossfade es de cambiar de una nota a otra cambia de una porque el crossfade está súper bajito va cambiando de una la nota si se dan cuenta si sube el crossfade va a haber como una transición en cambiar me parece a mi un poco más chévere miren va cambiando de a poco el problema del crossfade es cuando ya ustedes cambian de notas que no tienen nada en común digamos un ejemplo del re al re sostenido pues miren lo que va a pasar como que se mezcla y como que no queda chévere entonces para esta ocasión yo personalmente bajo el crossfade cuando voy a cambiar muy abruptamente de tonalidad entonces digamos vamos del re sostenido a mi de una si ven yo prefiero ese cambio de una que así en transición pero estos cambios así de transición digamos un ejemplo yo acá estoy en re en mi voy a ir de mi así entonces vean como son notas en común queda muy chévere de esta manera ahora lo otro del crossfit lo que tenemos es el high pass esto lo que hace es cortar los bajos y hace que pasen más los altos cierto de más lo bajemos más bajos tenemos si ven entonces dependiendo la canción dependiendo lo que queramos hacer podemos hacer esto en el culto en la canción aquí podemos quitar lo que son los saltos y vamos a dejar pasar más los bajos si ven si queremos solamente los bajos ahí está y aquí estamos en sí vamos a tocar una canción que esté así esto es obviamente muy chévere para los pianistas pero si no tienen pianista la guitarra si ven esto lo pueden hacer y queda bastante digamos esto queda muy chévere como para una administración así bien suave ya cuando la banda empieza a crecer le suben un poco cierto aquí ustedes también cambian el modo del pad digamos un ejemplo vamos a poner este órgano vamos a ponerlo en mi cambia totalmente el sonido y aún más se lo podemos cambiar con esto esto es como un tipo de órgano cierto con bajos pueden cambiar como ustedes prefieran vamos a poner el epic sound vamos a seguir en mi aquí cambio a este vamos a ver más los brillos quitamos los brillos dejamos más bajos y aquí obviamente yo a la guitarra le pongo también un tipo de ambiente que es lo que sea y aquí también vamos a seguir y ahí si se dieron cuenta suena bastante bien es la idea de los parts importante las notas que les voy a dejar aquí que son las relativas menores de cada uno si quieren un vídeo solamente hablando de las relativas menores para que ustedes ya lo tengan en su cabeza perfecto sin embargo pueden hacer dos cosas llevarse en este vídeo tomarle un pantallazo a esto sería genial sino esta imagen que está acá la pueden descargar en google está en google abajo les voy a dejar la les voy a dejar los créditos de las personas de la persona que lo creo de que esta imagen listo y ya eso es todo amigos recuerden suscribirse a este canal no olviden seguirme en instagram y subo bastantes tips que les pueden funcionar pero les sirva estas aplicaciones ya había hecho un vídeo de estos pero ustedes me habían pedido un poco más de vídeos un poco más específico en ciertas cosas esto es más específico espero les haya servido y díganme si quieren una parte 2 parte 3 si quieren más preguntas yo les bendiga y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau!